Bien amigos, estamos con Luis Urueta. Luis, restan ya ocho partidos, el último tramo de la temporada regular. Algunos planes, ya los ajustes que se deberán de hacer para clasificar. No, no, son ocho juegos importantísimos. Lo hablaba con los muchachos, para mí es una pelea, una pelea de boxeo, ocho rounds, y hay que tratar de salir a ganarlo. Hay que tratar de aprovechar los errores, del contrario, defendernos bien. Y bueno, cada vez que tengamos la oportunidad de contragolpear hay que hacerlo y no desaprovechar oportunidades. Pasando balance al inicio de la temporada, vemos que el relevo ha cambiado muchísimo. Vemos que el relevo ahora está haciendo su trabajo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ves de diferente? Creo que es contagioso siempre. Las cosas se contagian en el equipo. Y bueno, la llegada de los norteamericanos, Monson, Craybol y Kinley, creo que contagiaron a los criollos también. Aro, Santos, Asensio, Ronald Peña. Creo que son muchachos que han hecho buenas cosas. Lara, Séptimo, creo que se han contagiado del buen trabajo de estos muchachos. Y bueno, hoy en día el bullpen creo que es un poquito más sólido de lo que lo teníamos al principio. Ahora falta que otra vez empiece una buena racha de los abridores. La tuvimos en algún momento y desafortunadamente los muchachos no han tenido una buena salida en los últimos juegos. Así que esperemos que Onelki, Jurgens, Ariel Peña, Flandes, los muchachos que han abierto en el pasado, creo que cada vez que se les dé la oportunidad puedan hacer un mejor trabajo. Sergio Alcántara, un jugador que te ha dado estabilidad defensiva, pero aparte de eso está aportando con el bate. Quizás no es su fuerte, pero te ha dado ese descanso, ese respiro. Sí, sí, Sergio siempre ha sido un jugador valioso para este equipo. El año pasado ya todos sabemos lo que hizo y este año ha hecho lo mismo. Creo que ofensivamente creo que ha hecho hasta mejor. Su parte defensiva ya no es un signo de interrogación, es un garante para nosotros. Y bueno, ahora con la llegada de Eric, creo que da un poquito más de solidez. Obviamente sin olvidarnos lo que puede hacer Anderson también y lo que puede hacer el mismo Solano en tercera. Desafortunadamente una que otra jugada de infortunio para él. Pero bueno, lo importante es que está bateando. Los muchachos creo que tienen una buena armonía, una buena química. Y bueno, esperemos que estos ocho juegos que vengan sean positivos para el I6 y podamos clasificar. ¿Se debe mejorar el asunto del porcentaje de envasarse y de mover esos corredores cuando hay dos outs? El bateo con dos outs es bien difícil. Y yo creo que el equipo de pronto por ahí en ocasiones lo ha hecho bien. Quizás de pronto no ha aparecido el batazo largo y esos rallies de muchas carreras. Pero bueno, el equipo tiene que capitalizar los errores y cada vez que se le presenta la oportunidad a hombres en segunda, moverlos a tercera y de tercera traerlos con menos de dos outs creo que es importante. Esperemos que también nos contagiemos en ese sentido y de que la producción del equipo aumente, sobre todo cuando el pichuelo lo necesite. ¿Mensaje alentador y de confianza siempre a la fanática de Azul? Sí, no, creo que por ahí lo escuchaba que es un Robin anticipado y bueno, seguramente van a ser jugadores. No, para nada, creo que hasta el primer lugar todavía está en duda y bueno, esperar que el equipo tenga resultados positivos y aspire a uno de esos lugares y cuidado no el lugar más alto que sea el primero o el segundo. Luis Pipe Burrueta estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes. ¡Gracias!